Alrededor de 500 millones de dólares desembolsará el Banco Interamericano de Desarrollo a Honduras. El año pasado, 220 millones de dólares en Honduras y anualmente se hacen nuevos compromisos de un monto muy similar a ello. Estos son los proyectos que apoya el BID. Todo esto son proyectos que se conocen cuando cada uno se autoriza por el Congreso Nacional. Entre los proyectos que apoyamos son los programas de computadoras en las escuelas, el programa de salud descentralizada que ha transformado condiciones de salud en el occidente del país, el programa Bono 10.000, hemos apoyado lo que es las obras de la CA5, el Corredor Agrícola en Olancho, estamos apoyando la transformación de Puerto Cortés. Además, indicó que este organismo internacional es el que más coopera en términos financieros a este país. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de David Sánchez, les informó Ingrid Almendares.